El doctor Germán García de Vinuesa El doctor Germán García de Vinuesa Soy neumólogo, trabajo en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y soy el coordinador de la mesa técnica representando a SEPAR en la Junta Directiva del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque esta campaña surge de la idea de dos sociedades científicas, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. En ese momento pensábamos que la idea podía quedar coja si no estaba la sociedad civil. Por lo tanto, nos pareció importantísimo la incorporación de una asociación tan numerosa y con unas ganas de trabajar en este aspecto y en otros tantos como la Coalición de Enfermos Crónicos, aquí representada por su presidente. Lo que nosotros venimos a presentar, como hemos hecho en el acto de presentación del presidente de la Asamblea, es un documento que hemos elaborado con la participación de profesionales extremeños que de una u otra forma están interesados en el abordaje del tabaquismo en toda su amplia extensión. A todos los médicos, a todos los sanitarios, no solo los médicos, nos preocupa el tema del tabaco. Pero quizás seamos los neumólogos, los médicos especialistas en enfermedades respiratorias, dentro de la atención especializada, los que más lo vivimos. Las enfermedades respiratorias junto con las cardiovasculares son las que más sufren directamente el efecto del tabaco. Pero, si me apuran más, las respiratorias son las primeras que lo reciben. El cáncer de pulmón. El doctor Riesco acaba de expresar ahora mismo datos que realmente son escalofriantes. El tipo de bronquitis crónica severa, que llamamos EPOC. Hablamos de aproximadamente entre 50 y 60.000 personas en nuestra comunidad. El asma. Son enfermedades que directamente nos hacen llegar a muertes prematuras, nos hacen llevar a una invalidez tremenda. Estamos hablando de personas atadas a sistemas de soporte respiratorio por culpa del tabaco o claramente relacionados con el tabaco. Eso quizás nos hace ser un poquito más sensibilizados con el tema del tabaquismo. A diario, en las consultas especializadas de neumología, recibimos pacientes con estas patologías que nos piden que les ayudemos a dejar de fumar. Ya recibieron el apoyo de su médico a la primaria, recibieron de los diversos grupos no especializados. Y hoy por hoy no les podemos dar la respuesta que yo vengo aquí a pedir y que queremos y podemos darle, los neumólogos. A diario, ya digo, vienen y nos lo piden. Y nosotros no tenemos esas consultas especializadas. Los neumólogos hoy día en Extremadura tenemos casi todo lo necesario para atenderlos. Tenemos los recursos técnicos para hacer una valoración respiratoria y una valoración y abordaje del tabaquismo. Tenemos los recursos humanos. El neumólogo es el especialista en enfermedades respiratorias. Es un médico que está capacitado perfectamente para la abordaje del tabaquismo. Pero dentro de la atención especializada en el subsistema MIR, también lo comentó, de estos riesgos de formación, es el único, creo, que yo tenga conocimiento que incluye formación específica sobre el tabaquismo. Y tenemos unos pacientes que cuando llegan al hospital están muy sensibilizados, muy receptivos y muy concienciados a dejar el tabaco. Luego tenemos un ámbito ideal para intentar ayudarles. Evidentemente, a nivel técnico, está muy claro mundialmente cómo es el abordaje, cómo debe ser el abordaje para intentar que el tabaco reduzca su impacto en la sociedad. Evidentemente, las campañas que se han hecho desde la Administración intentando disuadir a los españoles para que fumen menos han sido un fracaso, porque ha aumentado el número de fumadores. Y la pregunta es qué pasa, por qué no se consigue, por qué cuando acaba un fin de semana y nos comunican que ha habido 12 muertos en accidentes de tráfico, hay 12 dramas en este país, por qué cuando, lamentablemente, muere un militar fuera de España en una misión importante hay un drama en este país porque ha muerto una persona, por qué cuando cada seis minutos muere un fumador no pasa nada. ¿Qué sucede en la sociedad? Tenemos una sociedad que es bastante hipócrita y los gobiernos que son dependientes del tabaco, ni más ni menos, dependientes en lo económico. La fuente de ingresos que se pone en el tabaco supera el entendimiento social que debían de tener todos los gobiernos sobre el daño que realizan. Y nos desvía la atención hacia temas más puntuales, accidentes de otro tipo, y pretenden hacernos ver que es un tema que no hay solución. Hay una fuerte dependencia económica que se encargan de fomentar las tabacaleras. Hay una fuerte campaña desde las compañías de tabaco, haciendo presión social, contratando bufetes de abogados importantísimos, gastando 600 de miles de millones en contracampañas, haciendo llegar mensajes a los trabajadores de la teoría de que si se quita el tabaco se van a quedar sin trabajo en la calle. Hay toda una campaña de quien gana mucho dinero, no quiere dejar de hacerlo, si puede, quiere ganar más y realmente se ven muy presionados los gobiernos. Y de una forma paradójica, quien antes también defendía que se dejara de fumar y financiar los productos, hoy tiene la responsabilidad de Hacienda y ya hoy piensa de una forma diferente. Ella dice que si se quita el tabaco se le cae parte del presupuesto. Percibo claramente en el auditorio que cuando hablo de drogas están pensando en heroína, en cocaína, en drogas de síntesis o en cannabis. Un porcentaje mínimo del auditorio, estoy seguro, que piensa en tabaco o en alcohol. Es decir, parece que hay una asimilación entre drogas ilegales, drogas con drogas ilegales y las que son legales. Es difícil ponerle el calificativo de drogas. Bueno, todo esto es así, a pesar de los datos que conocemos, a pesar de, bueno, ahora recientemente investigadores extremeños acaban de publicar un trabajo excelente sobre el impacto del consumo de tabaco en Extremadura y ahí están detallados cuál es ese impacto. El doctor Riesco también ha hablado de ello. Ese es el panorama. Bueno, si preguntamos cuáles serían los principales problemas de salud pública relacionados con las drogas, yo tendría que poner a la cabeza el tabaco sin ninguna duda, ¿no? Aunque la repercusión social no se corresponda, ¿no? Aunque la alarma no se corresponda realmente con los datos objetivos que tenemos sobre el impacto atribuible al consumo de tabaco. Con respecto a datos, tampoco hay muchas dudas. Nosotros trabajamos fundamentalmente con tres grandes encuestas, dos específicas de drogas que hace el Plan Nacional, una para población entre 15 y 64 años y otra entre 14 y 18 años, que tradicionalmente Extremadura arroja datos siempre por encima de la media nacional en cuanto a las prevalencias en tabaco. Y la encuesta nacional de salud, que abarca a partir de los 16 años y más, que ofrece unos datos similares. Este es el panorama que tenemos. Y ante este panorama, lo último que se está planteando y ahora mismo lo acaban de nombrar, se está planteando la reforma de la ley 28.2005. El Observatorio de Tabaquismo se lleva reuniendo, nos hemos reunido ya un par de veces en lo que llevamos de año, y la reforma de la ley parece ser que pretende como objetivo fundamental el proteger, la protección de la salud de todos los ciudadanos frente al humo ambiental de tabaco. Este es el gran objetivo, pero con dos particularidades, haciendo hincapié en dos cosas fundamentalmente. Una, en los trabajadores de hostelería y dos, en los menores de 18 años. Esto es lo que se está planteando con la reforma de la ley que, como acabáis de escuchar, parece que en junio se va a ofrecer un primer texto, ¿no? Pero la línea de trabajo va por ahí y el objetivo va por ahí. ¡Gracias!